Alcides Escobar tuvo una temporada de ensueño en el 2015. Ya sabemos que deslumbró al béisbol con sus fantasías en el campo corto. Impulsó a su equipo a la Serie Mundial siendo el más valioso de la Serie de Campeonato y se alzó con el anillo de campeón. Toda una bitácora que no le impidió poner en marcha un interesante proyecto en Venezuela, específicamente en su pueblo natal, La Sabana, en el estado Vargas. No, igual, estuve con mi familia, disfruté muchísimo mi pueblo. Amo ese pueblo. La gente me ama también muchísimo allá. Y sí estuve practicando en mi pueblo con una academia que monté, por cierto, allá en La Sabana, en el estado Vargas. Y estuve con los muchachos enseñándoles cosas, haciendo muchas cosas diferentes. Estaba muy entusiasmado. Y para mí es un orgullo ayudar a los muchachos jóvenes que van a ser el futuro del mañana. La academia La Sabana va de la mano con él también Big Leaguer y uno de los grandes lanzadores venezolanos de los últimos años, Kelvin Escobar. También nativo del pueblo costero, tío de Alcides y con quien busca descubrir y desarrollar a aquellos peloteros que, siguiendo el ejemplo de estos grandes referentes, sean las próximas estrellas de una localidad que pareciera tener el béisbol en sus raíces. Porque a los niños desde que nacen les gusta el béisbol, les encanta porque uno también le da esa ayuda, uno también los mantiene como que enfocados en esa parte del béisbol. Porque todo niño en realidad dice quiero ser como tú, quiero ser como Kelvin, quiero ser como Alviskel, cualquier pelotero. Y para mí de verdad es un orgullo tener toda esa cantidad de niños que me ven y me admiran, es algo demasiado lindo. El pueblo de La Sabana pareciera tener garantía de que seguirán viendo a sus hijos brillar en grandes ligas, como lo hizo Kelvin y como lo hace hoy día Alcides Escobar. Conexión con el béisbol. Llegó a ustedes por cortesía de FANS SPOR. La prenda del fanático. Con tu aporte, comienza el camino a la victoria. En FANS SPOR, sabemos de estilo deportivo, la calidad superior y variedad de FANS SPOR la convierten en la marca preferida del fanático, búscala en las mejores tiendas y asegúrate que sea FANS SPOR, la prenda del fanático. Con tu aporte, comienza el camino a la victoria. Gracias al pago de tus tributos, es posible cada inicio, cada impulso, cada triunfo. Con tu aporte, evitas sanciones y eres parte de los logros de todo un país. Tu aporte es deporte. Fondo Nacional del Deporte Venezuela, alquila en grande y no pagues más. Ahora puedes rentar tu vehículo en la Florida con RentMax, vehículos del año para que puedas hacer de tu viaje una experiencia agradable sobre cuatro ruedas. Nuestras oficinas en Miami, Fort Lauderdale, Orlando y Tampa están esperándote con el mejor servicio y al mejor precio. Llama a tu agencia de viajes, a los teléfonos que ves en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico. Somos RentMax, tu solución sobre cuatro ruedas en la Florida. ¡Gracias!